Bueno, otra vez nos encontramos aquí y ahora ya de jurado en Vaya Fauna. Sí, de hecho vengo ahora mismo de grabar uno de los programas. ¿Puedes contar algún cotilleo que haya pasado ya en el programa? ¿Qué es lo que no está pasando? Madre mía, es que con el tema de los animales, todo es como, bueno, a ver qué quieren hacer y a ver qué es lo que no quieren hacer. En los programas de niños todos lloran, ¿aquí también estáis llorando? De momento nosotros el jurado no, pero sí que hay algún concursante que ya se ha llevado algún sofocón. Porque el animalito no ha querido hacer alguna cosa o porque no le han salido bien. Es que es lo que te digo, depende de los animales. Si mandásemos comparar un poco este programa con otros que ha habido, con guacu guacu, pelo pico pata, ¿se parece alguno de ellos? No, yo diría que es un poco como tú sí que vales, un tú sí que vales pero de animales. Son animales que hacen cosas excepcionales en un hábitat que no es el suyo. Hay que saber que muchas veces vienen animales salvajes al plató, que al ver al público, al ver las luces y al ver, bueno, pues un poco todo el jaleo que hay, a veces se asustan y hemos pasado algún sustito. Oye, hablando de Eurovisión, que tú eres experta en Eurovisión, ¿cómo has visto a Edurne? Al final quedó ahí, hacia el final más que hacia el principio, que era lo que pensamos que iba a suceder. Bueno, pues, ¿cómo la he visto? Yo la he visto estupenda. Edurne lo ha hecho muy bien, ha representado muy bien a España y ha hecho lo que tenía que hacer, como es lo que hacemos todos cuando vamos a hacer nuestro trabajo. Hay cosas que luego ya no están en nuestras manos, pero ella tiene que estar muy contenta porque nos ha representado muy bien y estamos muy orgullosos de ella. ¿Tú crees que este año se ha criticado más a nuestro representante español que en otras ocasiones? No, no, ya, me has contestado tú solo. Todos los años se critican a todos, no se puede estar al gusto de todos y muchas veces nosotros pensamos que las propuestas que nosotros llevamos son las mejores, pero bueno, al final, para gustos, colores y lo importante es vivir la experiencia y ya está. Ruth y Edurne ya han dicho que van a volver o que su intención es al menos esperar unos años. Ruth dijo en tres años y Edurne dijo, pues igual vuelvo tú. Pues no, yo no voy a volver. Muchas gracias por la oportunidad, pero yo ya lo he vivido y lo dejo a mis compañeros, que lo vivan ellos. Gracias por ver el video.